El presidente López Obrador inauguró el Tren Maya con el sello de la casa, incompleto, solo el primer tramo. De 34 estaciones operarán 14 de Campeche a Cancún. Precisamente en Campeche el presidente dio el banderazo de salida. Los recorridos en esta etapa solo ofrecerán dos horarios disponibles, a las 7 y a las 11 de la mañana en ambos sentidos. Esto es porque les faltan muchos trenes, solo tienen 6 en operación, cuando el proyecto terminado contempla 42, 6 de 42. En cada recorrido podrán ir hasta 231 pasajeros, todo por un precio que va de los 1,166 pesos a los 1,862 en primera clase. Para darnos una idea, si comparamos el mismo recorrido completo de Cancún a Campeche o viceversa en autobús ADO, costaría 1,030 pesos. Nos metimos a ver los números. En el autobús Glamour, que es el de gama más alta, el viaje saldría en 1,216 pesos. Todavía menor que el Tren Maya. Así va el Tren Maya incompleto. El tramo 1 debería pasar de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, pero todavía no está terminado y no será parte de la ruta que comenzará a funcionar. ¿Qué es lo que sí va a estar en operación? Pedazos del tramo 2, que saldrá a Escárcega y llegará a Calquiní. De ahí el tramo 3 también va a funcionar, llegará a Isamal ya en Yucatán. El tramo 4 que va a Cancún. Pero esos son los que sí estarán funcionando. Otros tramos que permanecen inoperantes son el 5 norte, que es de Cancún a Playa del Carmen, el 5 sur de Playa del Carmen a Tulum, el tramo 6 que saldría del aeropuerto de Tulum hasta el aeropuerto de Chetumal y el tramo 7 que llegaría hasta Centenario Campeche. El circuito completo recorrerá 1,500 kilómetros cuando esté listo. Según el gobierno, el tramo entre Campeche y Palenque, Chiapas será inaugurado a finales de este mes, el día 31. Y los tres restantes hasta finales de febrero. El Tren Maya ha estado envuelto en muchísima polémica, como todos sabemos, por el impacto ambiental desmedido de la obra, la falta de permisos, la falta de estudios, la tala de árboles cuando juraron que no tirarían uno solo. Pero también por el costo, porque el presidente López Obrador nos prometió que el Tren Maya sería construido con 150 mil millones de pesos. Tomando en cuenta el presupuesto asignado para 2024, este megaproyecto del presidente ya rebasó los 500 mil millones de pesos. Más del triple del monto que nos prometió. Y ojo, en un inicio también nos habían dicho que iba a ser financiado con inversión mixta entre fondos del gobierno y de empresas privadas. Pero al final, todo se cargó al erario. Aquí tienen las palabras del presidente que calificó este día como histórico. Histórico como el día que inauguró una refinería, que no ha refinado nada. Histórico como el acueducto El Cuchillo de Nuevo León, que tampoco da agua. Histórico igual el Tren Maya. Es una obra magna. No exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. No hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya. Nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos. Es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste. No hay una obra así con estos costos, dice el presidente López Obrador. Pues no, en eso sí, sin duda tiene toda la razón. Y parte del discurso de crear el Tren Maya durante todo este tiempo era mejorar la movilidad de las personas de la zona, con precios que van a partir de los 1.200 pesos redondeando. ¿Eso ayudará a la movilidad de la zona en una de las zonas más pobres del país? Ya lo veremos. ¡Gracias! Gracias.